6 de la mañana del sábado en la iglesia Claret, en Caracas. Comienzan a llegar personas en busca de un plato con comida que será entregado 6 horas después. Posiblemente sea el único alimento que reciban en el día. Dentro, coordinadores y voluntarios de la comunidad preparan una sopa que repartirán gratis a los primeros 350 de la fila. Esto nació por la misma situación del país, porque vemos mucha necesidad, porque vemos muchas familias enteras revisando basura, comiendo de la basura. Cada sábado aumenta la cantidad de personas buscando comida en esta iglesia, dice Elena, otra de las coordinadoras. Priorizan a los adultos mayores, discapacitados, niños y embarazadas. La necesidad es tan tremenda que nosotros empezamos hace un año con 100 personas. Ahorita estamos alrededor de 400 personas. La iglesia Claret queda en un barrio de clase media-baja en la capital. Su párraco, Juan Olmedo, dijo que la iniciativa comenzó en todas las iglesias el año pasado. Hemos tratado de paliar en algo, al menos, el hambre que padece mucha gente. Gloria Soto es una de las mujeres que hacía fila desde temprano. Junto a ella, sus más pequeños hijos de 4 y 6 años, que tuvieron que abandonar la escuela. Ellos estaban estudiando y dejaron de ir al colegio porque fue eso, por la comida. Como Gloria, Alberto, de 63 años, no logra mantenerse con el dinero que recibe de la pensión. Los días que no consigue comida en las iglesias, que visita a diario y en distintas zonas, tiene que recurrir a un recurso extremo. La iglesia no se da abasto ante tantos hambrientos que llegan. Sí hemos tenido el deber de decirles que ya se había acabado la comida. El presidente Nicolás Maduro, que busca la reelección el 20 de mayo, asegura que la crisis es causada por lo que llama una guerra económica orquestada desde el exterior. Los días. Los días de América. Los días de América. Caracas. Gracias.